¿Qué pasa manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog postpartido en esta ocasión para el encuentro entre el Real Sporting de Gijón y el Numancia, partido que acabó con victoria de los locales o sea de nosotros, o sea del equipo de Asturias por 2 a 0, partido importantísimo, partido que era o sea la clave, la clave de que este Sporting se enchufara de nuevo arriba antes de nada si sois nuevos pues bienvenidos, dejad un buen like si sois del Numancia si sois del Sporting, seáis del equipo que seáis, sed bienvenidos y sobre todo pues eso abajo en comentarios es vuestro lugar donde podéis pues poner lo que queráis imagínate que eres yo que sé, por decir un equipo del Cádiz, pues pones ahí lo que quieras, vale o sea da igual, yo os leo, os respondo y bueno pues ahí se forma un poco ahí el tema el tema debate, antes de nada partido muy importante porque el OPI, básicamente veníamos de perder de una derrota que sí, era la derrota del derbi, era la derrota contra el Oviedo, una derrota que era 3 puntos, que no conseguimos sumar y que sí conseguimos sumar hoy, 3 puntos que aparte son contra un rival directo a día de hoy, el Numancia está por encima de nosotros aún si no me equivoco está con 41 y bueno pues se mantiene por encima, el Numancia un equipo muy regular, un equipo que lleva toda la temporada entre la zona de playoff, en los puestos de arriba pum pum, sube baja, sube baja, se mantiene ahí un equipo que puede ser, que seguramente esté entre los 4 que se clasifiquen para el playoff a final de temporada y que por eso lleve un partido muy muy importante, sobre todo también porque, pues porque esta semana no lo vamos a negar, fue una semana jodida para todos los que somos del Sporting, vamos a ver, para mí fue una semana jodida, para mi padre fue una semana jodida, para los mis colegas fue una semana jodida, ¿por qué? Pues porque perdiste contra el Oviedo y eso evidentemente pues se lleve toda la semana aguantar ahí chaparrones de pitufos enfurecidos que, bueno, enfurecidos, no sé por qué tan enfurecidos, porque ganen y aún así tan enfadados bueno, no sé, cosas de ellos, eso a mí me la trae el fresco lo importante que nosotros hoy ganamos, tíos, ganamos al Numancia, un partido en el que el Molinón respondió, partido de las 4 de la tarde, sábado, mucha gente, los sábados yo no sé, hay gente que trabaja, sale a las 2 o a las 3 de trabajar, no puede ir al partido tiempo feo, tiempo de lluvia, tiempo de frío, tiempo que no está muy agradable y aún así casi 20.000 espectadores hoy en el templo la afición no se tira del barco, y es la conclusión que os saco la afición sigue enchufada con el equipo, porque si la afición se hubiese tirado del barco hoy habría 13.000, 14.000 como puede haber en otros estadios y hoy en el Molinón había 20.000 almas que vibraron, 20.000 almas que animaron y también hubo gente del Numancia, que también la vi por ahí, e incluso alguno me saludó en plan de Lopi, que soy del Numancia y tal, pero oye veo tus vídeos y tal pues oye, ahí estuvimos hablando un poco también tengo que decir que increíble, o sea, afuera del estadio cada vez hay más gente que me para que me pedís fotos, ya sabéis, subíles al Instagram, etiquetadme y todo lo que queráis por Twitter o lo que sea, porque yo os digo, muchísima gente me para, me pide fotos bueno, pues algunos te dan la enhorabuena, otros te dan el pésame, en plan de Manin, no sé yo, esta semana cómo la pasarías pero bueno, ahí la gente se solidariza un poco y bueno, hay muy buen rollo metiéndonos en el partido, ¿qué pasaba hoy? ¿qué novedades había? Calavera volvía al lateral derecho después de recuperarse de la lesión, caía Montoro, que iba de nuevo con el B tenemos a Calavera y a Lorín ahora ya disponibles los dos también debutaba Guitián en el eje de la defensa junto con Álex Pérez por la sanción de Varda y había un cambio en lo que era la táctica o en lo que era la formación pasábamos de jugar del 4-4-2 al 4-2-3-1, doble pivote con Sergio y Bergantinos bandas para Carmona y Joni y enganchando Rubén Pérez por detrás Rubén Pérez, ya empezamos con Rubén Pérez, siempre digo Rubén Pérez por culpa de Pablo Pérez, Pablín hijo, madre mía, que se me meta aquí en la cabeza y tal, Rubén García por detrás de Michael, Michael Plan B. Santos la formación, bueno, pues funcionó bien porque el equipo tuvo el balón y se podía jugar a fútbol, el Molinón se podía jugar a fútbol, el Césped permitía jugar a fútbol y se jugó a fútbol y la primera parte fue una primera parte, para mí, igualadísima una primera parte de Toma y Daca, un tiro al palo nuestro, un tiro al palo de ellos un paradón de ellos, un paradón de Mariño espectacular el paradón de Mariño, o sea, es que, es que, vamos yo os digo, si podéis buscar ese resumen y Belú porque en la parada, o sea, se vence hacia la izquierda el tío y la pica por la derecha y saca una mano aquí, placa pero increíble, o sea, increíble también tuvo, bueno, eso en la de Canella una jugada que, bueno, tenía para pasar en la de cara pero bueno, buscó el golpeo, hizo una buena parada al portero un remate de Carmona en plancha bueno, en plancha, entrando a fuego de cabeza a la madera ellos también hicieron un remate de cabeza que no sé si llega a tocar Mariño mira que mis repeticiones hombre, tampoco la tele allí y una full HD HD 4K de 75 pulgares, ¿no? y una pequeña, un monitor allí pequeño pero es que, juraría que la toca Mariño no sé exactamente si la toca o no, pero juraría que la toca y bueno, lo he dicho la primera parte, una primera parte muy igualada una primera parte que tampoco dejó grandes destellos futbolísticos pero sí que dejó ocasiones que podían haber roto la balanza de un lado o de otro eso sí, en la segunda parte ahí la cosa cambió del tirón porque yo, sinceramente, en la segunda parte vi que el Sporting como que se asentó más dominó más bueno, al final sí que evidentemente, al final te metes un poco hacia atrás porque ya vas a defender el resultado, ¿no? pero sí que vi el Sporting como más serio como más sólido un partidazo de Sergio un partidazo de Sergio bueno, y de Bergantiños espectacular la banda izquierda ofensivamente y defensivamente la banda izquierda y la que funciona más que nada porque en la primera parte a Calavera, otra vez había ventes de 2 contra 1 y en ataque, bueno, sí que cuando subía Calavera pues evidentemente sé que se notaba, ¿no? porque Carmona no destaca por tener esa velocidad que puede tener Johnny Carmona siempre busca más entrar hacia el centro buscar balones interiores y demás, bueno en cualquier caso la banda izquierda era un puñal, hermano con Robert Canella y con Johnny ¡ey, la madre que me parió! ¡qué banda izquierda! es que me recuerda a la puñetera banda izquierda del ascenso me recuerda a la puñetera banda izquierda de la permanencia es que me cago en la mar ¡qué banda izquierda! Johnny está ahora mismo como un auténtico misil como un auténtico misil, chavales un misil tierra-aire Sergio y Belgantinos increíbles Rubén García jugó muy bien luego fue sustituido por Hernán que entró pues exactamente al mismo puesto que él no me pareció que hiciese nada malo incluso hizo alguna jugaduca y tal ahí, bueno empezando a rodar Nano Mesa que entró por Santos lo mismo entró, clavó una levantada a uno a María nada más entrar nos gusta eso nos gusta que entren con intensidad y luego entró Pablo Pérez que para variar pues tocó jugar esta vez de medio izquierda ¡gala! juega de medio izquierda que yo ni te he cansado pues Pablín por más de izquierda que tampoco ya que hiciese nada mal ni nada bien simplemente pues ayudó un poco en defensa ayudó un poco en ataque y permitió que se acabase el partido ahora vamos a ver el tema de los goles los goles el primero una jugada de Rubén García Rubén García que no Rubén Pérez bien el opi Rubén García una jugada tíos una jugada que saca un pase en diagonal plano tipo pasecito pero es que lo cojonudo es que en vez de buscar a la gente que estaba dentro del área que esos arrastraron todos al primer palo buscó el pase a la larga y llegó Jordi Calavera que la acabó la acabó como si fuese básicamente un delantero centro o sea cogió y dijo mira con el interior ahí pan golazo 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 muy bien acabado pero si queremos si queremos hablar de un golazo Johnny perdigón de cangas me vuelves loco la madre que me parió si no visteis ese gol buscar el gol de Johnny eh buscáis gol Johnny Sporting Numancia o sea es que coge el balón en banda pim pam regatea uno regatea otro no se que no se cuanto regatea otro salen y dos haz un haz una croqueta que como se llama la croqueta de Iniesta de pasasela del pizquierdo al derecho y acabala con el izquierdo bueno 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 que golazo de Johnny Johnny hijo mío me vuelves loco hermano me vuelves loco me vuelves loquísimo la madre que lo parió se venía abajo el molinón se venía abajo aquello se venía abajo golazo de la hostia un golazo increíble un partidazo si que es verdad que como dije la primera parte muy iguala podía haberse roto la balanza para cualquier lado la segunda parte si que nos vi mejor más asentados más tirando más de que estás jugando en casa y que tienes jugadores para hacer buen fútbol y bueno pues la victoria 2-0 que hubiese sido lo ideal ganar 3-0 ¿por qué? pues porque en la ida perdimos 3-0 entonces para por lo menos empatar el golaverás en caso de quedar empatados con el Numancia palmaríamos por golaverás esperemos que no se dé el caso de que se vea digamos una decisión importante tomar por el golaverás porque sería una auténtica pena ya que hoy tuviste ocasiones para sobre todo la segunda parte como ya dije haber marcado más de dos goles no sé qué más deciros chicos lo pasamos enorme en la en la en la cabina 12 si aún no lo si aún no lo visteis o si no me seguís en Instagram seguidme porque tenéis allí stories grabáis allí en plan celebrando los goles una locura de la hostia y lo dicho seguidme en Instagram en Twitter y demás que estamos ahí dando muchísima caña todos los que seáis nuevos bienvenidos muchísimas gracias al apoyo diario sobre todo esta semana que fue bastante jodida por el tema de que de que bueno vinieron aquí todas las hordas pitufiles yo ya no sabía que iban a venir porque evidentemente partido de un traloviedo iban a venir ya se vio que dejaron ahí bueno una burrada de dislikes en los vídeos ya era su manera de bueno pues de decir aquí tuvo un pitufo toma dislike bueno nada yo os contestaba con caramelinos y eso y nada chicos que ojito que nos podemos volver a enganchar arriba visitamos la semana que viene al Lorca hay que ganar fuera como sea hay que ganar sábado a las 8 si no me equivoco si puedo haré directo desde casa vale y nada vamos arriba Sporting cago en la puta queden 16 partidos decíamos esta semana que quedaban 17 queden 16 16 que hay que ganar 16 que hay que luchar y 16 que con este equipo tíos yo yo confío joder solo necesitamos empezar a ganar también fuera porque en el molinón sacamos los puntos hay que empezar a ganar fuera porque si jugamos ahora contra Lorca ganamos a Lorca y nos recibimos a los Asuna de viernes ojito que puede ser ya una cosa una cosa dulce así que nada vamos a ir paso a paso partido a partido y nada muchísimas gracias a todos Pusha Sporting grande Joni grande Santos grande Rubén grande Sergio Bergantinos todos hoy no puedo quejarme de nadie bueno de una cosa sí que me puedo quejar joder si tenemos 19 corners vamos a ver si centramos uno bien y dejámosnos de gilicorners y de putas mierdes ¿vale? por favor no sé si lo opináis vosotros pero si sacamos hoy 15 corners no sé cuántos se sacaron debió de centrarse bien ninguno ¿vale? para que os hagáis una idea o sea que por favor vamos a intentar centrar bien un poquitín lo que es centrar bien nos vemos en próximos vídeos un bradso crack de cric de croc de croc push Sporting adelante y adelante chao ¿cómo es tío? guaje 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 dámelo somos magos del balón y furia retando el campo contra parro y penuria de mí se cuentan historias donde hay lujuria el FIFA está en mis manos pero en el corazón Asturias siente el tacto del estilo campeón cantando a Kirio reventando el campo fieles en el molinón all in all in siente la eterna pasión no juego al esporte y me la suda si me falta Dios guaje 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 ¿cómo es tío? guaje 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 pero me faltas tú eterno te llora Gijón pero me faltas tú eterno te llora Gijón unido por tu fuego humanidad y profesión porque no seré uno más del montón especial y amado esto va por ti amigo eterno preciado